Este es el liceo de cerámbito. Nos estamos acercando a la casa de Alvernia, donde vamos a celebrar el cumpleaños a nuestro hermano Fray César. ¡Suscríbete al canal! 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 Hay que llamar a Alex, a ellos, para que vengan a compartir. Buenas, viniste, venimos a invadir un ratito la paz. ¿Fray? Ah, mucho gusto, ¿Fray? Yo soy. Somos monaguillos cappuccinos y venimos a celebrarle a Fray. Ah, qué bien. Esa es para que nos acompañemos y nos compartamos un... Ah, ¿qué artista? Vamos a grabar, porque salen monaguillos. Ah, igual a cierta persona. Sí, porque siempre se me esconde y le digo, que si te vas a hacer un padre amargado es cuando estás bautizante, entonces, vean el chiquillo ahí, porque no salga la foto. Permiso. ¿Fray, ahora nos acompaña para cantarle a Fray? ¿Fray, llamaste acá a Fray Alex? Ah, bueno. ¿Qué? ¿Qué, llamaste acá? ия maman, ¿no? Gracias, os reyes. ¿Voy también? ¡Centro al océano! En el marzo.